Y compartido el equipo táctico. Y gracias a todos los amables televidentes que nos sintonizan cada mañana de mañana. Quiero que producción, en el máster me pongan una imagen de una invitación que he mandado al WhatsApp. Hola, en el día de hoy estamos convocados por el candidato a la Alcaldía, por la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista y Juntos Podemos, la coalición de partidos. Este martes 17, a las 4 de la tarde, donde la Fuerza del Pueblo, Fuerzas Aliadas, tiene el honor de invitarle a la Rueda de Prensa, donde se darán a conocer los candidatos a regidores y regidoras y la vicealcaldesa y el alcalde de San Francisco de Macorís. En esta actividad contaremos con la presencia de cada uno de los regidores, que es la propuesta que hace Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados, Emanuel Trinidad, encabezando esta boleta. Y allí estaremos compartiendo, junto a Emanuel, en mi condición de candidato también a la regiduría, acompañándole en su boleta y dejándola abierta, entonces, nuestra participación como candidatos. Es una buena oportunidad porque de esta forma se van ajustando a tan corto tiempo y luego de tantas dificultades para ponernos de acuerdo... ¿Y por qué Daniel no viene a presentar a los candidatos? Eso será en otra etapa. ¿Cómo en otra etapa? Es una posición de la estrategia del partido. En esa parte yo no llego porque no he participado de la... Claro, eso es una estrategia de ellos, pero eso es una estrategia de ellos y de su partido. Eso es lo que le interesa a la gente. Ellos pueden hacer lo que entiendan y presentarlo. ¿Por qué? Todo el mundo viene y lo presenta. Pero ellos pueden entender que Leonel no es necesario ahora en la etapa. ¿Tienen miedo de venir para acá a lograr? No, no, no. Gracias, hay miedo. No hay ningún miedo. Ustedes saben que este partido inició grande y los partidos aliados hemos demostrado de que aunque hemos sido partidos de emergencia, como dicen, emergentes. ¿Cómo emergentes? Emergentes. ¿42 años tiene la fuerza el partido? 39. ¿39 años? Sí. Todavía es emergente. De todas maneras, estamos compartiendo... Porque no es emergente por la cantidad. Estamos compartiendo esta información para que nos acompañen a las 4 de la tarde. Y a partir de ahí estaremos desplegando las estrategias políticas que ha de llevar la fuerza del pueblo, los partidos aliados y los candidatos en San Francisco de Macor. Y esta es una etapa, una primera etapa, como dije, que corresponde a lo municipal apenas 60 días. Mira, a propósito de la Fuerza Nacional Progresista, en el 2005, un día como hoy, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia anula la calificación penal dada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional a la demanda por difamación depositada por el senador Hernani Salazar, simó contra el doctor Marino Vinicio Castillo, pero ratifica la condena civil al pago de un millón de pesos. Un millón de pesos. Esa decisión se dio. Sí. Un millón de pesos. ¿Qué fue que tú dices? La Cámara Penal. Tenemos una llamada. Fue Ángelán Casasnova. De la Suprema Corte de Justicia anula que Hernani tenía privilegio de jurisdicción. Sí, sí, sí. Buenos días. Era el senador. Y estaba demandando al doctor Castillo. Exacto. Prenanle el tiempo, Franz. Hello. Sí, sí. No hay privilegio de jurisdicción. Lo conoció Ángelán Casasnova. Lo conoció en un tribunal de primer grado. Bien. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, sí. Andan voces, andan voces del mismo programa que impiden que uno se lo oye. La idea es que quiere. Así es. De todo modo para terminar, yo quiero felicitar a todos y cada uno con motivo de estas navidades. Muchas gracias. Es el doctor Mateo Fuerte. Ustedes, no veo que tengan su brillo. Si salen de ahí, pues, póntenlo, su brillo en la cabeza. ¿Invitarnos a qué? Gracias por su llamada. Que no interrumpamos. Para orientar, en el caso de Nadie Salazar. Sí, el que tiene privilegio de jurisdicción era el Nadie, no Vincho. Correcto. Ah, no. El privilegio de jurisdicción se aplica cuando tú eres la parte de la ciudad. Sí, pero Vincho no era vice... Él era... No soy el control de droga. Viceministro o algo así. Pero su cargo no tenía la legalidad para autentarlo. Pero en principio lo llevaron por eso. Le fue condenado, Vincho Castillo. No, no, no. Tú no estás yendo que fue su... No, 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 no. Pero la parte civil, la parte civil, la condena... Pero fíjate una cosa, Yayan. Tú lo dices con tanto gusto, mira. Pero la verdad... Pero escucha... No, no te pongas bravo. Ok. No, no te pongas bravo. O sea, tú no puedes venir a decir... Civilmente. No, ellos son los que han consumido su turno. Ah. No me pongas cinco. No. La Corte Interamericana de Derecho... Ajá, pero tú te estás viendo lo que ellos están haciendo y llevo una llamada. Pero el programa no es interactivo. No, todavía yo no lo he hecho porque yo lo que estoy es invitando a esta... Ajá, mejor. Y nosotros te estamos ayudando a hacer tu obra. Amado aprovechó una efeméride. Nosotros te estamos ayudando a hacer tu obra. Pero oye, déjame explicar. Dando el tema. Los diez minutos me dicen una Francia. Ya. Problemas resueltos. Hay un caso para explicarte esto. Hernani Salazar demanda a Vinci en difamación en julio. Sí. Es descargado en lo penal. Y Angelán Casasnova, que de hecho, a la sazón, era parte de la Suprema Corte de Justicia, Eglis Smuldo, la esposa del Nani, y Angelán Casasnova ha sido una juez dependiente de esa estructura. Está diciendo vaina que no sé. Espera. Eso fue muy irresponsable de tu parte. No, no, no. Bueno. Irresponsable y con poco tal. Gracias. Pero escúchame. El juicio en primer grado lo conoció Angelán Casasnova, papá. ¿Cómo tú me vas a decir que era de Dios que de la acción? No, no. La parte del dolor familiar. ¿A dónde tú has visto y a dónde se computa? Y en la Corte fue que le aplicaron. Y lo que hicieron, Francis, fue que aplicaron un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que a los periodistas no pueden ser condenados por los delitos de infamación e injuria. Que eso debe ser eliminado porque eso se llaman leyes de desacato que atentan contra la democracia. De todas maneras, yo sostengo lo que he dicho. Aunque ustedes me han llevado a un tema que no corresponde. Así no. Pero nadie conoce un texto legal donde se castigue el tormento familiar. Un millón de pesos que el doctor no apeló, prefirió pagarlo con un libro que se llama El remolino del juicio. Pero no podía apelar el juicio porque fue una apelación que lo condenaron. Pero escúchame, 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 escúchame. No quiso seguir el proceso. Ahí es que el doctor hace el remolino del juicio un libro que dejó más del millón de pesos y con eso se pagó. No, no, pero está condenado como quiera. Pero fue condenado. No, no es condenado como difamador. No, falso. Claro, falso. Ahí no hay difamación. Porque lo penal es lo que lo castiga, lo civil no castiga. Claro que no, claro que sí. ¿A dónde tú encuentras que el tormento familiar como un castigo? Claro que sí, que el tormento familiar es un castigo. Se lo dejo de tarea. En 1382 del Código Civil, todo hecho de un hombre que causó un daño a otro, briga a qué época la cabeza pasó a repararse. Claro. En el tribunal, donde tiene que demostrarse, porque no es un problema de demostrarse a los jueces. Claro. De todas maneras, mi tema es... Déjenlo que desarrolle su tema ya. Como ya yo tengo 10 minutos más. En la vida local, uno encuentra en estos temas, porque si uno lo encontrara con debates responsables, pero no de odio, ni de deformación personal que no vienen al caso. Las deformaciones hacen estridencia cuando se involucran en esto. Miren, la parte infundamental de lo que quiero es conversar en lo municipal, que viendo la posición del Estado manipulando el presupuesto y dejando, entre dicho, la precariedad del municipio a partir de 2020, con 38 mil millones de pesos menos, como si se pudiera manipular las necesidades en los municipios. Recuerda que tú dijiste ahorita que hay un contrato social, así que no te quejes, no te contradigas. No. Si el gobierno lo hizo, está bien hecho. Según usted, como yo hable de más veces, tú te dices, estamos en el contrato social y es bueno vivir en leyes, es bueno faltar su ley. Lo que pasa es... Tráguese la hora y no diga nada. Está bien. Míralo ahí. La parte es que el contrato social se refiere a la sociedad, porque el Estado no tiene dinero. El Estado es el producto de la rueda o movimiento de lo que consumimos y de ahí se reparte la canasta, aunque en este periodo hemos visto con mayor esplendor cómo la canasta, el político, la subdivide a su antojo. Decía Fulvio que hay una cantidad de dinero impresionante, sin ningún tipo de nombre. Es decir, sin ningún tipo de asignación como establece la norma y esto pareciera que se está burlando la ley desde el propio Estado. ¿Cómo hacer para reaccionar a una sociedad que la están estrangulando, que le están reduciendo la oportunidad de desarrollarse? En un año donde se supone vamos a tener cambios en las alcaldías del país, donde va a haber equilibrio porque va a haber cambio en la congresual, donde no se va a tener a un hombre con todo el poder absoluto hasta para disponer de un presupuesto en la forma que se está disponiendo. Es decir, cuando esto sucede, estoy advirtiendo que ciertamente nos están colocando a los municipios en una desventaja para desarrollar a plenitud cualquier política o cualquier estrategia de desarrollo en lo local. Vimos ayer cuando, no sé, daban declaraciones acerca del presupuesto de 327 mil... 327 millones. De 327 millones. Yo decía, ¿cómo es posible? Decreció porque tuvimos un presupuesto mayor anteriormente. Pero comprendo ahora que la alcaldía está sometida a una reducción importante desde el año que pasó. Y a esto no le advierto que hay de recaudaciones propias, porque solamente con recaudaciones propias andaba por los 31 millones de pesos. Y para nosotros resulta que el municipio estaría recibiendo lo que recibía hace cuatro años atrás. Por este monto de 1.6. Eso pone en desventaja para desarrollar cualquier estrategia. ¿Y qué han hecho los partidos políticos para eso? Nada. Ni he escuchado a ningún candidato, ni en Santo Domingo, ni aquí, hablar y advertir. Y es lo que yo... A mí me preocupa. Y espero que haya discusión en el Congreso. Advirtiendo de estas... De estos datos que arroja el nuevo presupuesto. Y... Todo... Por salvaguardar... O sea, lo que tú quieres decir, interpretando yo aquí como teleoyente tuyo, es que el gobierno tiene una estrategia de reducir los fondos que le van a dar a los municipios, porque ellos saben que van a perder la mayoría de ellos y quieren que esos municipios tengan problemas. ¿Eso es? Más o menos. Ok. Entonces, a todo esto, me preocupa también que el debate no haya llegado a la mesa de los públicos. Pero el debate consciente de estas realidades para advertir en qué condiciones estaríamos recibiendo un ayuntamiento y en qué condiciones se está desenvolviendo. Esa es tu preocupación. Esa es mi preocupación. Entonces... Porque se supone que yo tengo como municipalista que advertir, porque no es simplemente procurar ganar y llegar ahí. ¿Qué es lo que vamos a dirigir? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la inversión que debe hacerse en el pueblo? La sostenibilidad de los parques, la sostenibilidad de los cementerios, la sostenibilidad de las áreas que son comunes. ¿Quiénes más han planteado esto, aparte de que lo digo ahora? A nivel nacional, ¿no se ha referido? Ya se ha reportado Waddy Tavera, que es asesor del PRM en materia municipal. Y yo en materia municipal de la Fuerza Nacional Producida. Por eso pregunto, porque posiblemente no pase, quede así. No, definitivamente yo creo que si no se arma la discusión en este día, va a pasar como el gobierno lo ha presentado. No va a pasar nada, eso se va a quedar así. Se va a quedar así. Pero nadie, solamente queremos asistir a competir y ganar una alcaldía, pero no nos estamos ocupando de los asuntos de las alcaldías. Y ahí es la preocupación. ¿Qué sentido tiene competir? ¿Qué sentido tiene si usted no está al tanto de la realidad que están padeciendo los municipios? Por eso decía, bueno, pues ya yo no puedo atacar a Alex Díaz, que hoy presenta un presupuesto que yo entiendo está ajustado a la capacidad que tiene el Ayuntamiento de San Francisco. De hacer lo contrario, estaría siendo un presupuesto utópico, deficitario y sin ninguna respuesta. Como el que está presentando el gobierno. ¿Eh? Como el que está presentando el gobierno. Igualito sería. De mañana.